Bueno, eso, las hemodiálisis en Tabasco. Esta noche aquí las autoridades de salud, de salud federal, informaron que se mantienen cinco casos confirmados de contagio de coronavirus y hay 21 en revisión, como se llaman ahora, 21 casos sospechosos. Hoy fue dado de alta el paciente Ángel Octavio Guerrero. Fue el primer caso detectado, el del jueves, viernes de la semana pasada. Estuvo, lo recordarán, hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahora va a estar en aislamiento en su casa por 14 días. El otro paciente de la Ciudad de México sigue en su casa, aislado, está estable, con pocos síntomas, pero bueno, parece que está bajo control. Estos dos casos son de la Ciudad de México. Hay otros tres en el país. El de Culiacán es un hombre que viajó con los dos pacientes de la Ciudad de México a un congreso en Bérgamo, Italia. Él continúa en aislamiento en un hotel de Culiacán. Se ha reportado con un poco de tos. El cuarto caso es el de una joven que fue detectada en Torreón. También está en su casa. Y el quinto es una mujer de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que no presentaba síntomas. Ella más bien tuvo los síntomas cuando estuvo en Italia. Estos tres casos, también estas tres personas, se encuentran aisladas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió que estos cinco casos son de personas, las cinco contagiadas en Italia. Es decir, no hay ningún reporte de contagio en territorio mexicano. Las autoridades de salud dijeron que están dando seguimiento a 122 personas que estuvieron en contacto con estos cinco contagiados. Del primer caso se investiga a 39 personas, del segundo a 62. En el caso de Culiacán son cinco las personas a las que se da seguimiento. En Torreón también se estudia, se investiga a cinco personas. Y en Tuxtla Gutiérrez a 11. Hasta el momento ninguna, siendo toda la suma de estas, son 122 personas. Ha presentado síntomas.